Nuestro emprendimiento nació, bueno, en plena pandemia, no es algo que teníamos pensado desde hace mucho, sino es bastante reciente. Y bueno, nosotras tejemos desde siempre, desde que éramos chiquitas, y la verdad que nunca, como que nunca nos animamos a lanzarlo a la venta o a ponerle un precio a nuestros productos. Entonces, surgió en plena pandemia, con la necesidad de querer hacer algo nuestro, de poder vender nuestros propios productos, así que es bastante reciente. ¿Qué técnica utilizan específicamente para lo que están haciendo de sus productos? Bueno, nosotros la técnica que utilizamos es crochet. Todos nuestros productos son elaborados por nosotras, por mí, por mi hermana Karina. Son todos artesanales, y bueno, utilizamos esa técnica de crochet. Y un poco es a pedido, ustedes van diseñando y creando, ustedes mismas. Sí, nosotras en realidad nos enfocamos en lo que es decoración para el hogar. Creamos alfombras, pie de cama, almohadones, todos esos artículos, pero también trabajamos a pedido. En cuanto a medidas o colores, también hacemos trabajos a pedido. Está bueno porque se diversifica bastante dentro de nuestra localidad. Hay muchos que a lo mejor realizan la misma técnica, pero por ahí van por distintos caminos. Esto de la decoración para el hogar, utilizando esta técnica, es muy interesante. Y bueno, y también muy moderna, ¿no? Porque vemos que hoy por hoy se utiliza mucho en la casa, en el hogar. Sí, la verdad que todo lo que es tejido, lo que es artesanal, últimamente se ve mucho. Y sí, nosotras nos gustaba más esa clase de productos, entonces nos fuimos por esa rama. Pero es cierto, con esa misma técnica se puede hacer muchísimas cosas. ¿Y trabajan las dos? Sí, trabajamos nosotras dos, junto con mi hermana Karina, y hacemos nosotras todos los productos. Exacto. ¿Cómo es el nombre de este emprendimiento? ¿Por qué lo eligieron? Bueno, nuestro nombre es Ciroco. En realidad es un nombre que le gustaba mucho a mi hermana desde hace mucho tiempo. Es el nombre de un viento cálido y entonces nos gustó, a mí me gustó también, así que fue el nombre que elegimos. Exacto. Hoy por hoy las redes sociales son una ventana, ¿no? Para la venta, se han utilizado muchísimo en este tiempo. ¿A ustedes también les sirve para mostrar y vender sus productos? Sí, sí. La verdad que nosotros, por el momento, nuestras ventas son online y sí, las redes sociales, la verdad que son una gran vidriera y sirven muchísimo. Hace poquito que empezamos, pero bueno, queremos en un futuro ir ampliándonos con alguna tienda online y poder ampliar un poco también los clientes. Pero sí, la verdad que las redes sociales nos sirven muchísimo. ¿Y se valora el trabajo artesanal en San Carlos, en la zona? Hoy no hay posibilidad de ir a mostrarse tanto en una feria porque algunas funcionan y otras no, pero ¿se valora el trabajo que están haciendo? Sí, sí. La verdad que sí. Las expectativas que teníamos, la verdad que se superaron y sí, porque si bien muchas personas pueden realizar la misma técnica, cada producto es único, aunque usemos los mismos puntos, por ejemplo, siempre es diferente de uno a otro y la verdad que a la gente le gusta tener algo novedoso o algo diferente. Y sí, la verdad que en este último tiempo se valora, creo que ahora mucho más lo artesanal. ¿Y es un producto que se puede vender así particularmente o también lo pensaron en algunos negocios que a veces venden mobiliario y esto podría ser un anexo y acompañarlo? Sí, la verdad que esa es nuestra meta también de ir creciendo y de que nuestros productos estén en distintos comercios. Si bien nosotros realizamos las ventas y queremos ir ampliándonos, por ejemplo, para trabajar con las tarjetas locales o tener una tienda online, pero sí, nuestra visión es también que estén en distintos negocios y que nuestra marca también sea vista en otros lugares. Sí, seguro. Y lleva mucho tiempo, ¿no? Porque todo trabajo artesanal con las manos, bueno, implica y demanda un tiempo seguramente especial. Sí, la verdad que lleva muchísimas horas, o sea, la verdad que a veces nos damos cuenta que estamos todo el día tejiendo con los productos y demás, lleva muchísima mano de obra y muchas horas de trabajo, pero bueno, nosotros disfrutamos tanto de hacerlo que la verdad que nunca como que medimos el tiempo, pero sí, lleva mucho trabajo. Claro, porque bueno, se dice que también poder realizar esta técnica, tejer al crochet o a las dos agujas, tiene que ver con sacarse un poco el estrés, ¿no? De arriba. No sé si es el caso de ustedes, no deben estar nada estresadas con este emprendimiento. No, la verdad que no. Sí, la verdad que siempre, siempre lo tejimos así realmente como una terapia, como un pasatiempo, hasta que bueno, decidimos convertirlo en un trabajo, pero la verdad que sí, a mí para nosotros particularmente nos apasiona, así que disfrutamos hacerlo. Bien. Tatiana, para finalizar, contanos un poco, bueno, cómo la pueden encontrar en las redes sociales y en cuáles de ellas. Sí, estamos, bueno, en Instagram como siroco-deco.gar y después estamos también en la página de Facebook como siroco-deco-gar. Cualquier consulta, ahí también están nuestros teléfonos, en las redes sociales, así que también no hay ningún problema por esos medios.